Panamá necesita nuevas soluciones de acceso a suelo y financiamiento de viviendas. En la siguiente nota, les tenemos declaraciones de los retos en materia de ordenamiento territorial. Los asentamientos informales son el principal desafío urbano en Panamá. Así lo reconoció el ministro de Vivienda y Desarrollo Territorial, Rogelio Paredes, en el primer foro urbano nacional de Panamá 2023. Yo creo que esa es una tarea pendiente en la Asamblea Nacional, porque ya hemos impulsado un par de iniciativas legislativas que no han cuajado. Y lo único que hay en este momento es una sanción administrativa. Te pongo 25 dólares de multa, es como si le hubieras dado una palmadita en la mano al niño y le dicen no, haga más eso. Eso no es una sanción que desmotive a nadie. Eso nada más significa pagamos estos 25 y seguimos adelante. En 2019, el MIBIOT reportó 400 asentamientos informales en el país. A la fecha, la institución formalizó alrededor de 80 comunidades. Es cuando entonces cobra vigencia las alternativas que pueda tener el ministerio para indicarle a la gente, tú no tienes por qué invadir, si es que existe esta y esta y esta otra opción. Para eso la ley nacional de vivienda. Este foro discute sobre soluciones de acceso al suelo y financiamiento de vivienda. Lo que planteamos desde ONU Hábitat es la posibilidad de trabajar de manera integral con las familias más pobres que normalmente se concentran en asentamientos y muchas veces en muchos países, infortunadamente, son víctimas también de engaños por parte de los invasores ilegales. Al consultar a un experto cuáles son las prácticas urbanísticas que hay que mejorar en Panamá, respondió... La respuesta directa es todas. Tenemos una dispersión muy grande en el espacio urbano, no solamente aquí, sino en todas las ciudades del interior también, que empiezan a crecer sobre bases de casas individuales aisladas, con un manejo muy pobre de la tierra. El foro continuará este martes 16 de mayo con conversaciones sobre ordenamiento territorial. Ciara Morris, Econews.